El resumen de los resultados de esta encuesta nacional sobre la juventud que se realizó en el año 2013, promovida por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Un trabajo que ha traído excelentes resultados, sobre todo a manera de brindar información sobre lo que está ocurriendo con la juventud en nuestro país, y sobre cuáles son los problemas que los aquejan. Hablemos de la parte laboral, profesora, porque creo que es fundamental. Estamos hablando de un grupo poblacional que está entre los 15 y los 29 años, comienzan entonces en esta etapa productiva. ¿Qué arrojó la encuesta en este sentido? Cuando combinamos la información sobre educación y sobre trabajo, podemos clasificar a los jóvenes en cuatro categorías. Los que solamente estaban estudiando, y eso representa aproximadamente un tercio de la población. Los que solamente estaban trabajando y representa otro tercio de la población. Hay un 11% que está combinando trabajo y estudio, y hay un 23% que está doblemente excluido, ni formaba parte del sistema educativo, ni formaba parte del mercado de trabajo. Y eso representa aproximadamente 1,7 millones de jóvenes que están en esa condición. Cuando vemos la composición de esa magnitud de población juvenil que está doblemente excluida, tenemos que hay un 20% que es adolescente. Entonces estamos hablando de población entre 15 y 19 años que está fuera del sistema educativo y que no está desarrollando ninguna ocupación. Es una población que está en una condición muy vulnerable porque ni se está formando para el desarrollo profesional ni está dentro del mercado de trabajo. Por lo tanto, tampoco está generando ingresos para contribuir a su núcleo familiar y para la atención de sus necesidades. Cuando vemos las características ocupacionales de gran parte de esta población joven, son condiciones precarias. Hay un 38% que está en el sector informal. De los que están ocupados más de la mitad no tiene contrato. Y de los que están contratados, la mitad no tiene protección social. El 90% de los jóvenes que están ocupados y asalariados no tienen afiliación a ningún sindicato. Es decir, que no tienen muchas perspectivas de crecimiento, quizás a nivel laboral. A nivel laboral están muy limitadas las perspectivas de crecimiento. Tampoco hay mayor oferta sobre capacitación para el trabajo. Entonces, bueno, tenemos una población que está desescolarizada y que una noticia buena de la encuesta es que cuando le preguntamos si deseaba reinsertarse en el sistema educativo, el 80% dice que sí. Pero ¿cuál es la oferta educativa que le estamos brindando para que ellos puedan encontrar alguna opción que les permita capacitarse para el trabajo? Así es. Carlos, tú hablabas anteriormente sobre esa necesidad que existe de que el joven venezolano se empodere en la defensa de sus derechos. ¿Cuáles son los derechos sociales, los principales de la juventud en Venezuela? Uno de los derechos principales que los jóvenes buscamos es el acceso a las oportunidades. Actualmente, las oportunidades, como lo decía la profesora, de tener alguna experiencia laboral son muy limitadas. Nosotros, al igual que pasa con muchos jóvenes también en la región de Latinoamérica, nos enfrentamos a un dilema. Cuando tú llegas a un sitio de trabajo, te piden experiencia. Pero ¿cómo tener experiencia si apenas estás saliendo de tu casa de estudio o apenas estás comenzando tu experiencia laboral? Evidentemente, allí hay un problema que hay que atacar desde las políticas públicas. Y eso es uno de los principales derechos que ahorita pedimos los jóvenes. Otro que también ha afectado mucho es la capacidad de los jóvenes de poder movilizarnos. Nosotros podemos ver cómo en otras regiones del mundo, para enriquecer la formación de los jóvenes, de los estudiantes, tienen la capacidad de tener algunas experiencias, por más cortas que sean, en otras latitudes, en otros países, para también comparar, renovar experiencias, y en ese sentido luego regresar al país para invertir o aplicar los conocimientos adquiridos. ¿Y en cuanto a los derechos políticos de los jóvenes en el país, Carlos? Actualmente la situación es muy crítica. Yo la describiría así. ¿Por qué? La participación política de los jóvenes es mínima. Y simplemente se ha utilizado como un argumento para que la población juvenil crea que tiene algún tipo de participación. Pero cuando nos vamos a los números reales y vemos cuántos concejales, cuántos candidatos a diputados son jóvenes, el número es mínimo, y no creo que sea por una falta de liderazgo de los jóvenes, porque los jóvenes somos los que más nos movilizamos por nuestros derechos, sino una falta de amplitud por parte de la clase política para los jóvenes. ¿Y cuán importante es que los jóvenes sean incorporados justamente en ese tipo de escenarios? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa, además de conocer, Entonces, ¿de qué van esa formación que promueve el Proyecto Juventud en todo el país justamente para tener líderes juveniles? ¿Y qué más hay que hacer para que toda esta realidad cambie? De eso hablamos ya al regreso. Hacemos una última pausa por el día de hoy. Los dejamos con la buena nota.